Hablemos de Chile. Chile está entrando en una forma de circulamiento en el ambiente social en donde es muy, muy, muy peligroso lo que está pasando. Chile ha dado síntomas de dogmatismo en muchas áreas, especialmente en el área de la política, donde han sido demasiado, demasiado tolerantes con algunas cosas. Han sido firmes en su forma de resistir, pero Chile ha demostrado a través de los años, a través del tiempo, que existe un pragmatismo en los ciudadanos o como le quieran llamar, en cuanto a qué nivel de tolerancia puede haber, en cuánto está la temperatura, si eso es lo que han estado midiendo con ellos. Vamos a recordar lo que pasó en los 70s rápidamente con Salvador Allende. Salvador Allende, obviamente sabemos que estaba a punto de consolidarse como un dictador para prácticamente la República de Chile. lo sé, lo siento, eso es lo que yo siento. Con doctrinas prácticamente que iban a influenciar mucho lo que era el estilo marxista. Estaban en una edad muy, estaban en una época, perdón, muy, muy, muy complicada, porque la Guerra Fría estaba arrancando, o estaba en proceso, en su auge total, perdón, y vamos, había esa energía disponible para que él prácticamente se subiera al autobús y pudiera convertir a un país que, por su localidad y por lo que produce, iba a ser prácticamente muy complicado que Chile, y por su historia, que Chile se convirtiera en otra, en otra mini, mini Unión Soviética. Se trató, lo quiso hacer, y terminó prácticamente en un verdadero desastre, desastre para Chile, en muchas formas. A mí lo que me causa y me llama mucho la atención de la historia de Chile, es de que estamos hablando prácticamente de, ¿qué serán? Estamos hablando de 70, 80, estamos hablando de 40 años tal vez atrás, no estamos hablando de mucho tiempo, está muy reciente esa historia, y lo que me llamó mucho la atención de lo que pasó en Chile, es de que se armó una verdadera, verdadera guerra civil, fue un verdadero, verdadero desmadre lo que pasó en Chile, y condujo, condujo a muchísimos problemas, a muchísimos problemas sociales, a muchísimos problemas económicos, yo no estoy aquí siendo partidario de nadie, ya les dije, puedo usar el sentido común en algunas cosas, y les puedo dar verificaciones, opiniones personales, no necesariamente tienen que ser las mejores, simplemente estoy profetizando, estoy entendiendo la historia de cada país. ¿Qué pasó con Chile? Chile tuvo una guerra civil, una guerra civil muy sangrienta, una guerra civil de muchas cosas que pasaron, en todos los aspectos, me llama la atención una cosa de Chile, es de que las Fuerzas Armadas de Chile estaban muy unidas en esa época, obviamente con el auspicio de los americanos, pero llegaban, metían a gente en estadios, metían a gente en cuarteles, metían a gente y los chilenos ahí, seguían, y seguían, y seguían, y seguían, era una cosa impresionante, al grado de que hubo un atentado contra el general dictador, como el quieran llamar, Pinochet, donde casi pierde su vida. Los chilenos no perdonan, los chilenos tienen una historia en donde cuando dicen suficiente, suficiente, cuidado, están en otro ciclo, están en otro periodo, esa época de comunismo, esa época de marxismo, esa época de socialismo, se ha acabado en Chile, están en una situación muy, muy precaria, están en una situación muy, muy complicada, en donde prácticamente, ok, prácticamente, han aguantado mucho en muy pocos años. Pero lo que yo estoy viendo ahora es otra diferencia, lo que estoy viendo es que la clase social media, la clase social capitalista, a diferencia de los 70s, es la que va a salir y va a ser un verdadero, verdadero desastre. Yo se los dije, si las Fuerzas Armadas no entraban y no hacían su trabajo, Chile se iba a convertir en una olla express. Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que estoy viendo. ¿Qué pasa ahora? Los chilenos prácticamente están muy molestos por lo que está pasando, la mayoría de ellos rechaza el marxismo, la mayoría de ellos rechaza nada más el simple hecho de que el partido que está ahí es comunista, ha sido un gran problema, yo creo que fue lo peor que pudieron haber pasado, no cambiarle nombre a eso. Y están con muchísimas carencias, están muy enojados, pero aguantan, los chilenos aguantan, los chilenos aguantaron mucho, aguantaron mucho cuando empezaron a privatizar las cosas allende. Yo no estoy de ningún lado de los dos, yo creo que los dos eran nefastos en mi humilde opinión, y aguantaron mucho cuando este otro loco entró y empezó a hacer masacres en Chile. Aguantaron, aguantaron, pero, pero, ok, los grupos organizados, los grupos organizados que eran los que estaban haciendo todo ese quilombo, seguían y seguían y seguían y seguían de una forma increíble. No me explico cómo, llegaban y les aventaban piedras y les aventaban, y yo creo, no soy chileno, pero yo creo que también tenían armas y estaban peleando un frente comunista con un frente militar. Y fue una guerra sangrienta, fue una guerra de muchos años, y fue una guerra muy peligrosa, y no queremos que eso vuelva a pasar. El problema que yo veo es que ahora se revierten las cosas. Ahora el frente que está protestando, ok, es un frente capitalista, es un frente de gente que quiere trabajar, es un frente de clase media que está a punto de estallar. Está a punto de estallar por muchas cosas, hay inflación tremenda, han dejado prácticamente que los territorios de Chile se estén quemando sin ver actuado a tiempo, por la causa que hayan querido, son causas naturales, en mi opinión, en mis evidencias, por la causa que hayan querido, no han decidido actuar rápido, han estado cambiando leyes, hay un grupo de mafiosos allá que está haciendo lo que quiere con Chile, ese no es el problema, los chilenos siguen aguantando, los chilenos siguen con esa tolerancia que se les ha caracterizado. El problema que yo veo y la profecía que les vengo a dar hoy a ustedes es de que va a haber un despliegue, ok, y bueno, otra cosa que quiero añadir, en los 70 eran chilenos contra chilenos, fuerzas armadas contra los civiles, comunistas, marxistas, como les quieran llamar, eso fue un problema muy de ellos en donde yo tengo que respetar, he oído versiones, he oído historias muy dolorosas de parte de la gente que estuvo peleando con las fuerzas armadas y también las fuerzas armadas que estuvieron allí, lo que pasaron, lo que vieron, entonces es muy complicado para mí hacer una evaluación y no estoy aquí para eso. Si les puedo decir que teniendo un perfil militar, entendiendo lo que pasa cuando le dan la orden a alguien de que salgan y hagan lo que tienen que hacer, no hay otra salida más que esa, yo no vengo aquí a criticar a ningún militar porque yo sé lo que es esa rama, sé básicamente los peligros que implican, jamás en la vida voy a criticar a un militar, yo no vengo a eso, son cosas que tampoco voy a condenar a nadie que quiera pelear por sus derechos de una manera respetuosa, de una manera civil, aquí lo que les tengo que decir y lo único que les puedo augurar es que ahorita Chile tiene un problema, Chile tiene grupos infiltrados adentro, que no son chilenos, que están causando muchos problemas por la ubicación de Chile, por donde están, por la ubicación del Pacífico y por la manera en la que están comercializando y son grupos de crimen organizado que tienen mucho que ver con el gobierno y que desgraciadamente va a pasar algo muy muy fuerte con esos grupos organizados en donde los chilenos van a decir hasta aquí llegó esto, nos vamos todos a unir y vamos a hacer un verdadero verdadero desastre, así como fue ese plebiscito, se van a salir a las calles y va a haber una situación en donde va a haber mucha violencia, en donde va a haber muchísimo ruido, va a haber muchísimo disturbio y el único problema que veo aquí es que esa gente que está en contra del gobierno es gente que va a tratar de entrar a la moneda, yo se los dije, es gente que está armada, es gente que perteneció a la DINA, es gente que tiene familias militares, son ciudadanos que también están totalmente ya asqueados de lo que está pasando en Chile y el problema aquí es que no va a ser lo que era antes donde los comunistas entraron o querían entrar y el ejército se mantuvo firme a defender esa línea de política que los Estados Unidos querían con este señor Pinochet. No va a pasar eso, el ejército simplemente cuando pase eso les va a abrir las puertas de la moneda y van a entrar esta gente y va a ser un verdadero verdadero desastre. Se oye muy fácil en papel y es muy fácil decirlo aquí sentadito desde mi oficina, pero sí les puedo decir una cosa que si este señor Boric no sale, no abre erecciones, no se retira, no se va de Chile, Chile va a ser un verdadero caos, un verdadero caos. Veo que van a pasar cosas en Chile muy violentas, creo que va a haber una, veo que va a haber un nivel de criminalidad fuera de serie, pero la gota que derramó el vaso va a ser una serie de asesinatos que va a haber en Chile donde la gente se va a poner como loca y eso ya viene y no necesariamente van a ir a buscar a los de crimen organizado que hicieron eso, van a ir a buscar a los responsables a Santiago y eso es algo que se los estoy augurando, es algo que se viene, Chile está en una cuerda floja, aguantaron y aguantan y aguantan y siguen aguantando y siguen aguantando, pero eso que yo veo que va a pasar va a ser añadido a que hay una serie de violencia tremenda en Chile, yo creo que los chilenos han dicho hasta aquí llegamos, esto es suficiente y van a salir a ser un verdadero, verdadero desastre, yo lo he dicho, Boring no llega, lo único que me preocupa es de que es un partido, es un partido estructurado, es un partido donde hay mucha gente que le dice a este señor que hacer y lo único que me preocupa y si lo digo me preocupa es de que este pelotudo se quede adentro de la casa de la moneda y que vaya a ser víctima de que lo maten, eso sería catastrófico y se los digo desde ahorita los carabinieros, la policía y el ejército no va a hacer absolutamente nada, cuando el pueblo estalle y este señor los mande a que los controlen, no va a pasar, no va a pasar y se va a armer una verdadera guerra civil, ustedes lo van a ver, más probable es que haga lo que hizo este señor Castillo, se vaya, lo encierren, va a ser un verdadero, verdadero despelote. Está en el ojo mundial, ¿por qué? Porque creo que es el presidente más joven, lo tienen prácticamente como un ejemplo, vamos al liderazgo, pero obviamente la gente que habla de él no vive en Chile, no saben lo que está pasando en Chile, excepto por los países importantes que se están peleando los recursos naturales de Chile, Chile va a un verdadero caos, ustedes se acuerdan. Vamos a hablar rápido de Estados Unidos, Estados Unidos está entrando en una era donde siguen prácticamente prevaleciendo, prevaleciendo los demócratas, van a seguir prevaleciendo otro término más en cuestión de presidencia, se los dije que iban a ganar el Senado, se los dije que iba a estar muy complicado lo del Congreso, sigue un poco dividido, van a empezar a animar las perezas, eso siempre pasa, hay una radicalización ahorita en parte de los dos, van a encontrar common ground o territorios comunes en donde van a poder dialogar, se va a arreglar la situación en México, perdón, en Estados Unidos entre los dos partidos, eso no, y ya de Trump hablamos demasiado, de eso no estoy preocupado, lo que estoy preocupado es que se vienen, han aprobado los dos, los dos partidos, aprobaron una vacuna, vamos, que es una especie de, este, de, ¿cómo le podemos llamar a esto? Una especie de experimento, ok, que fracasó, ok, fracasó, sabemos que la enfermedad, ok, la bacteria fue este, fue, fue, fue real, ok, tengo mis serias dudas de cuánta gente realmente fue la que murió, sabemos que la bacteria fue real, pero también sabemos que hay un problema, un problema muy serio, muy serio, en cuanto a la gente que se ha puesto esa inyección, en cuanto a la gente que se ha, en cuanto a lo que la gente prácticamente está viviendo con eso, yo la tengo, no les voy a decir que no la, no, no este, no lo hice, lo hice por muchas razones, pero si les puedo decir una cosa, que el gran problema que está pasando en Estados Unidos es que mucha gente se está muriendo que tuvo la vacuna, mucha gente, no sé en otros países, pero la gente, el índice de muertos aquí sigue y sigue y sigue y se va a hacer un verdadero desastre con eso, con cuanto a la gente se empieza a dar cuenta qué fue lo que les pusieron, hice un artículo sobre eso, las proteínas, este, las proteínas protectivas, se les puede, se les puede decir, se les puede decir así, está todo en inglés, voy a hacerlo en español, hice una investigación total, tiene muchas cosas que, que me gustaron, tiene otras cosas que no terminé, no terminé de entender, tengo que regresar a eso y volver a, y volver a, a añadir cosas y obviamente escribirlo en español, pero sí les puedo decir que esa, esa, esa inyección está causando muchas muertes, está causando muchos problemas y creo, creo que a pesar de que todo el mundo dijo que no se sea responsable, que, que había que parar esa epidemia, se vio una epidemia de muertes tremenda, tremenda por esa inyección, van a verlo ustedes, se van a dar cuenta, el problema es que se va a empezar a originar aquí en este país y va a haber un auténtico, auténtico desastre con eso de, que la gente se está empezando a morir, están este, están, están mucha gente con muchos problemas que no tenían, ok, y prácticamente están deteriorando totalmente su salud, yo hablé mucho de eso al principio, se los dije, es una cosa que pasó, es una cosa que, hay un grado de investigación que fue muy rápido, muy rápido en cuanto a lo que fue el este, la, la vacuna, yo creo que, o la inyección, yo creo que eso es opcional, es una cosa muy de ustedes, yo no estoy aquí para decirles, háganlo o no lo hagan, o no lo, o en el pasado, diciéndoselo, diciéndoselo, yo lo único que creo es de que, es un verdadero, verdadero desastre, lo estoy viendo, lo estoy viviendo, no puedo creer que hay gente que se esté poniendo cuatro o cinco cosas de esas, eso es a su, a su, a su criterio, lo único, a su criterio, su opción, lo único que les puedo decir es que aquí en Estados Unidos va a haber un auge, una revolución contra eso, que no van a poder creerlo, de la cantidad de gente que se está muriendo, de la cantidad de gente que está contagiándose con otras enfermedades, que empiezan a, que empiezan a tener otro tipo de, otro tipo de cosas que no tenían antes, he visto gente de mi familia que estaba bien y de repente el corazón, de repente la circulación, una verdadera locura, lo que está pasando, lo que hicieron, sin ninguna explicación, simplemente por querer parar algo que tal vez lo pararon en cierta forma, si fue una epidemia del grado que lo están diciendo, especialmente estos, tal vez lo pararon en cierta forma, pero están causando otras cosas y son muertes en silencio, muertes en silencio, muertes invisibles, que muy poca gente las ve, que muy poca gente habla, pero se va a desatar una revolución contra eso, en cuanto a las protestas, en cuanto a lo que realmente tiene eso, la gente va a empezar a investigar, científicos ya están hablando, va a ser un verdadero, verdadero desastre lo que va a pasar y espero, y espero que, ok, no sea algo que se contagie a otros países, porque entonces se va a hacer todavía más problemática la cosa. El problema con los otros países es de que hay una diferencia total en cuanto a los gobiernos, en los otros países es un gobierno extremadamente socialista como el de Colombia con Petro, un gobierno extremadamente ultraderechista como lo que fue Álvaro Uribe y sus secuaces, esos son los problemas, entonces no van a ir realmente a protestarle a ese señor Petro si pasó algo, a ese señor Uribe porque ya salió y el otro no tuvo nada que ver, el problema con Estados Unidos es que es un congreso muy fuerte y ellos fueron los que aprobaron eso y ellos siguen ahí y es una unión muy poderosa aunque ustedes vean que se pelean y que dicen y que hacen y que entró el payaso bufón de Trump y todo eso, son muy unidos y eso les va a costar bastante porque ellos son los que hacen las leyes, los mismos senadores que hicieron eso siguen ahí, va a ser un verdadero desastre este país, se va a venir una revolución de protestas con eso que no sé a dónde va a acabar, vamos a hacer un seguimiento y vamos a tratar de ver qué es lo que pasa, vamos a finalizar con Argentina, Argentina está en problemas otra vez, se los dije que iba a ser un seguimiento de todo, cada problema que yo les estoy diciendo es una flecha más para esta señora, para su, para su, vamos, aparato político que tiene alrededor de ella, están en muchos problemas, otra vez Bloomberg los calificó como una de las peores economías de Latinoamérica teniendo la capacidad de ser una de las mejores economías, están en mal en el área de construcción, están en el área de manufacturación, les pusieron una, en este mes, en este mes pasado la economía de Argentina se fue totalmente al vacío, parece que este, parece que producen mucha, mucha soya, soy, granos de soya o granos de soy con lo que se pueden hacer muchas cosas, bajó también totalmente eso, la inflación sigue y sigue, sigue subiendo, prácticamente Bloomberg los puso, los puso como una de las peores economías y que cayó, y que dio una caída el año, el mes pasado, de las peores que ha tenido o la peor que ha tenido y sigue en descenso, ¿qué nos lleva a decir eso? Bueno, nos lleva a decir muchas cosas, nos lleva a decir que lo que les dije, que se viene una serie de protestas en Argentina, ¿por qué? porque al caer todo lo que es la parte de agricultura, al caer toda la parte de producción, manufacturación, la parte de construcción en donde están muy confundidos, están muy confundidos con esa parte, no se han hecho muchas obras, ¿por qué? porque la señora esta decidió pagarle a un grupo de mafiosos para que hicieran las cosas que tienen que hacer, y bueno, eso creo que fue uno de los problemas que tiene ahorita por lo que la quieren meter a la cárcel, y creo que, creo que va a ser, esa señora va a un verdadero desastre, ustedes se van a dar cuenta que dudo mucho que termine esta señora con el, con este, con ese señor y se vaya, pues no creo que vaya a pasar, se muere antes o se muere encerrada, y ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver, el único problema que yo creo es de que no llega hasta el final, y que ahorita que están viendo que hay una total, que hay una total caída, ¿ok? en esa megalopolis que tiene Argentina, es una megalopolis, Argentina es un país tremendo, que produce bastante, yo creo que van a tener una absoluta, absoluta, absoluta baja, ¿ok? en sus mercados, y los únicos culpables son la gente que está allí, ¿qué va a pasar? bueno, van a pasar muchas cosas, van a pasar de que al no tener esa producción en manufacturación, en agricultura, en productos, y no poder, ¿ok? tener el dinero suficiente para solventar cosas que son necesarias, y con las que cualquier país tiene que correr, van a empezar a meterle mano a las pensiones, como se los dije, y va a haber ahí un verdadero quilombo en Argentina que se viene, que va a ser de los, va a ser una total, total, este, revolución en la forma en la que se va a salir la gente a las calles, yo no veo que va a haber una, una destrucción masiva del país, veo que la gente se va a volver muy agresiva, la gente va a salir, la gente va a protestar, se vienen muchas cosas porque la gente también, la gente no aguanta mas, son dos problemas muy diferentes, ok, a pesar de que hay una inflación y hay una, hay una, este, hay una, hay una baja de, este, de economía en Chile, les están dando por el crimen organizado, y eso es lo que va a pasar con los chilenos, los argentinos tienen la suerte, tienen la suerte esta gente de que ya vienen elecciones, van a tratar de esperar, pero van a tener que salir a decir que diablos está pasando, van a estar cortando horas en las, en las, en las fábricas, van a estar sacando gente de las fábricas, hay un verdadero, verdadero problema en Argentina que no se los están diciendo, y que se los digo ahorita, va a ser un verdadero caos, yo no sé, yo no sé si los argentinos van a salir de una manera agresiva, a estar causando problemas afuera, como veo lo que va a pasar en Chile, o como veo que, como lo que dije de Perú o de Brasil, pero si veo que se van a armar, se van a juntar, se van a organizar, y va a ser, va a haber un verdadero, verdadero quilombo, y va a ser el fin de esta señora en su, y de este otro señor que quiere correr, no sé, yo creo que se tomó una botella de whisky ese día, en 10 minutos, y se le cerró el cerebro, no sé, cómo puede decir que quiere correr, y eso va a ser, la gente no va a querer ver absolutamente a nadie de esa gente, van a tirar ese reinado que tienen ahí, con el esposo que empezó, con la mujer, con el hijo, que también está dando una lata espantosa, no sé, creo que tiene un partiducho ahí, y con el borracho que tiene ahí de socio, que es el presidente actual, entonces se vienen muchos problemas, este, en Argentina, yo creo que va a haber una especie de deflación, ok, en la, en la, este, en la entrada de mi ley, en el primer trimestre, yo creo que va a empezar a haber un cambio total, un poquito, en la primera, en la primera, en la primera parte de su, de su trimestre, yo veo eso, yo veo que va a haber una, una recomposición, una pequeña recomposición, en sus mercados, pero veo mucho que, va a tener muchos dolores de cabeza, va a tener muchas, muchas cosas en que pensar, yo creo que si este señor le llega, llega a estar en este, en, en, en contacto, llega a tener esa posición en donde esta mujer, en esta mujer sigue allí, se tiene que concentrar en cerrar a esa mujer, se tiene que concentrar en no dejarla salir en su vida, ok, es una persona peligrosa, es una persona que tiene muchísimo seguimiento allá, es una persona que le puede causar muchos problemas a él, yo creo que se tiene que concentrar totalmente en meter a esa mujer, en encerrar a esa mujer, me están hablando mucho de Macri, yo no creo que Macri vaya a hacer nada, yo no sé si va a correr ese señor, yo creo que hay muchísimas, hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarle a ese señor, especialmente con lo, con lo, con la cuestión de Lara San Juan, ok, voy a dejar ese tema en paz, pero, ahí tengo muchas preguntas, si yo fuera argentino, yo le, le, le trataría de hacer algunas preguntas en cuanto a lo que pasó allí, qué fue lo que, qué fue lo que esconde, al final de, al final de cuenta viene siendo una, una especie de, de dictador, sucho barato, que no dice la verdad, yo vi cosas, yo sé lo que pasó, yo se los dije, una economía en Argentina que no estaba como, como está ahorita, pero bueno, se, se, se volcó todo esto a un verdadero, verdadero desastre, no pretendan que un tipo que corre un, un, que tenga otros negocios, un, este, una empresa, puede correr un país, no se trata tampoco de eso, no por el simple hecho, el hecho de que yo sea, sea un empresario exitoso, voy a ir a, a tratar de correr, un país como México, son muy complejos, están hablando de muchas cosas, no es lo mismo, por eso yo creo que los conceptos de economía son muy importantes al aplicarse, obviamente con, con experiencia, se puede hacer mejor, pero una persona que no tiene la experiencia como para correr un país de esos, o que no ha estado dentro de, no sé, la, la historia del señor, la verdad, eso es lo poco que yo sé, creo que, creo que no va a tener esa oportunidad, creo que la tuvo, yo no sé, si hicieron trampa o no, pero estuvo ahí y se deja ganar por, por Alberto Fernández, o sea, debe ser un verdadero pelotudo para hacer eso, o sea, una, una persona que, que se deja ganar por un tipo así, debe tener, debe tener muchas complicaciones en la cabeza, o debe ser un, hijo de papi y mami, yo no sé si, si, si a él le regalaron el boca, puede ser, pero eso es una cosa que, que ese señor no tiene ni la menor idea de lo que, de lo que hizo, ni tiene la menor idea de lo que, de lo que, este, si lo pueden hablar de conceptos económicos con Javier Millet, Javier Millet se ría de él todo el día, a cualquier hora, no hay ningún punto de comparación, creo que lo que tiene que hacer ese señor Macri, yo no sé, no conozco mucho de él, soy, y perdóname si soy ignorante, pero lo que tiene que hacer ese señor Macri, si sigue como, como dueños o accionista del boca, es arreglar ese estadio, porque estoy viendo una verdadera, verdadera catástrofe que se viene en ese estadio, ustedes saben que yo soy partidado del boca juniors, me gusta, creo que ese señor tiene que hacer muchas cosas para que ese estadio, eh, sea arreglado, veo que ese estadio está, veo que va a venir una catástrofe, en ese estadio, voy a hacer un video aparte de eso, creo que se tiene que ocupar de esos negozuchos que tiene y dejar a Argentina en paz, ya hizo lo que tenía que hacer, que se largue de la política y que deje a los argentinos tranquilos, que abran, abran, abran el corazón, abran el espacio, Javier Millet, yo no soy, yo no soy partidario de nadie, me da mucha pena lo que pasa en Argentina, es una verdadera vergüenza, esa ciudad es una joya, esa ciudad, esa, Buenos Aires, ese, ese, ese país es una cosa que da muchísima pena, así como, como México, yo creo que México en cierta forma es un país que está más estructurado en muchas cosas, a pesar de que tiene una gran cantidad de crimen organizado y filtrado, pero yo creo que Argentina, por su historia, por la manera de producir, por la manera de trabajar, por la manera de, se ha convertido en una verdadera, verdadera olla de corrupción y eso es algo que tienen que arreglar y lo van a arreglar, creo que vienen muchas cosas, tienen otra ventaja ustedes que tienen a mucho milenium que quiere trabajar, a mucho milenium que quiere salir adelante, a mucho milenium que piensa, ok, aunque no lo crean, hay bastantes mileniums que piensan, los he oído, lo convivo con ellos, los hablo con ellos, creo que eso es una ventaja en un país que quiere salir adelante, hay muchas desventajas, sí, sí las hay, pero en general, creo que va a ser un año muy, muy, muy malo para Argentina, de mucha escasez, de muchos problemas, siento decírselos, a veces me dicen, no tienes una noticia buena, no puedo decirles noticias buenas, porque realmente, yo creo que, yo creo que decírselos es una gran noticia, porque si ustedes no lo saben, ustedes no lo ven, entonces es una mala noticia cuando viene, entonces ya ahorita están prevenidos, cuiden mucho su dinero, cuiden mucho lo que hacen, sigue el dólar bajando, sigue el dólar en un ascenso y la moneda argentina en un descenso, no ven la luz al final del túnel, no saben lo que están haciendo, están viendo a tres estúpidos ahí manejando el país sin ninguna base, entonces es muy, muy peligroso, a comparación de otros países, que realmente les están poniendo hasta aquí en cierta forma a los líderes, vamos a este, vamos, no vamos muy lejos, miren lo que está pasando en Brasil, mucha gente del Congreso son partidados de este señor, eran del partido Bolsonaro en México, hay una alianza para que este señor salga obrador ahorita, yo no sé si este bien está mal, eso es otro tema de lo que podemos hablar, este, en Estados Unidos hay una unión, Argentina, en este momento no, está en un hilo, está en un hilo nada más y la única, la única solución que la gente está viendo mucha, la mayoría de la gente es que esta gente se vaya y no hay más, no hay tregua, no hay nada, se tienen que ir y eso ustedes lo van a ver, pero van a ver un despliegue de argentinos en las calles como ustedes nunca lo han visto con lo que va a pasar ahorita, se los dije, acabo de leer el reporte de Bloomberg de este mes y Argentina está al borde del colapso, del colapso económico, ya, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, van a pasar muchas cosas, los bancos se van a volver locos, vean el video pasado, no se los voy, no les voy a estar diciendo lo que ya dije, pero prepárense para un año tremendo, al final del día van a, van a, van a arreglar, van a enderezar, pero cuánta gente, cuánta gente que no puede, no puede esperar hasta las elecciones, ok, y después de las elecciones va a poder, ok, a tener ese aguante que se necesita, muy pocas, creo que Argentina se viene, se va, se va, se va de, se va, se va al abismo este año, ok, y empieza una resurrección del país, resurge como economía, pero va a ser un proceso largo y doloroso, cuídense, los quiero, espero que les haya servido el video, pues, ahorita, aquí, Y ya está.